Maraván es una niña que ha hecho aquí su carrera por muchos años. Vives aquí, ¿no? Ya soy mayor, sí, también. Pero no, no, no diga mayor. Había que se convente y ya tengo 40 años. Yo le digo mi edad, lo que no le digo es mi peso. Sí, es verdad. A mí la vida me ha dado tanto que yo sí le doy gracias a la vida, como dice Violeta Parra, que me ha dado tanto. Esa es tu persona que para mí es un privilegio. No, esa es tu persona. No, no, verdad. Vamos con el dueño ausente de Isabel Granda y Largo. Eso. Paisana, en mis alturas, ingenua niña serrana, la de mejilla de rosa y largas trenzas sembrinas de tu techo colorado y te dejo a su cuidado. En tu amor, engastado a tus montañas, qué ilusiones te arrancaron bajando y eres a tu última montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejo a su cuidado su maicito y sus trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. ¿Qué es lo que más te harías? No. 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 Paisana, en mis alturas, Si tú como la retama floreces en la quebrada, la costa en tu mata, la rosa de tus mejillas Se está poniendo a safrana, vete cuanto antes, paisana, vuelve, vuelve a tu última montaña Tu dueño sirve a la patria y te dejo a su cuidado, su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada Tu dueño ha de reclamarte, después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada Su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada